¿Cómo está? Muy bien, mucho trabajo por hoy. ¿Cómo está trabajando ANSES? Bien, la verdad que bastante, un poquito más fuerte, digamos, estos meses que después que salió la aprobación de la nueva ley de moratoria, así que bueno, eso había una ansiedad de la gente, porque esto había fenecido el último día del año pasado, se demoraron mucho para sancionar la nueva ley. Entonces, mucha gente que quedó sin poder ser jubilado durante enero, febrero y marzo, entonces en abril y mayo es cuando en definitiva tenemos un pico bastante alto de afluencia de gente, pero que gracias a Dios tenemos ya la nueva moratoria, que es la moratoria que lleva una circular nuestra, que es la número 282, así que nosotros la llamamos la 282. Así que bueno, trabajando mucho con eso, y después los turnos normales y habituales que tiene ANSES, y no te olvides de que nuestra administración trasluta la vida de los argentinos desde antes de nacer hasta después de morir, así que tenemos todo tipo de cosas. La importancia, Enrique, de esto, del aumento, ¿cómo ha impactado aquí en la provincia de Tucumán? ¿Cuántos jubilados? Bueno, mira, vos tenés, vos sabés que esto es un aumento que se da cada tres meses, porque hay una ley en definitiva que es una fórmula de actualización de haberes jubilatorios para jubilados y pensionados, y eso también conlleva el aumento a otro tipo de prestaciones que tiene ANSES, como ser lo que sean asignaciones familiares. Este casi 21% que se va a empezar a implementar a partir del mes que viene, el mes de junio... ¿Cómo impacta? ¿En diferentes montos? Bueno, el impacto del 21% y impacta en todo lo que sea la base fundamental de lo que es los jubilados, que son los que cobran la mínima, que cobran casi el 80% que cobran la mínima, y después en todo lo que sea asignaciones familiares, tanto para trabajadores en relación a dependencia como para aquellos que cobran asignación universal. Vos vas a tener al final del mes de agosto una mínima que no puede ser menor a 80.000 pesos, y así va a decrecer a partir de junio y julio. Por eso el aumento se da con el casi 21% y un bono que acompaña ese aumento a partir del mes de junio, a partir del mes de julio y a partir del mes de agosto. Tres bonos diferentes, 15, 17 y 20.000 pesos. Y eso te va conformando lo que es el haber. Además en junio vos vas a estar pagando no solamente eso, sino que además vas a estar pagando el medio de Hinaldo. O sea que en junio medianamente un jubilado de la mínima tiene que estar cobrando 135.000 pesos. 135.000 pesos. Más o menos. Más o menos, claro. Bueno, la atención de ustedes que siguen trabajando fuertemente. Nosotros tenemos... ¿Abrieron más sedes? ¿Se iba a abrir una en el interior? Se abrió ya una oficina que está trabajando muy a medias, muy apenas, porque bueno, no te olvides que vos a la gente que vas a incorporar en este tipo de trabajo, tiene gente... Una capacitación especial. No es que vos estás en un trabajo de un comercio donde vendés cosas. Claro, no, no, no. Tenés que tener una capacitación especial. Nosotros donde teníamos un anexo nuestro, que era justamente en la calle Muñecas, ahí se va a abrir una UDAI 2, digamos, Tucumán 2, de mucha menos capacidad que la nuestra, pero obviamente que va a ayudar muchísimo. Y eso ya está trabajando, apenas está trabajando, tiene algunos turnos, pero bueno, por el momento el 90% de lo que es Tucumán recae sobre nosotros. Y después la intención es abrir dos oficinas más que ya están aprobadas, una sería en la ciudad de Pamayá y otra en la ciudad de Bellavista. Estamos esperando seguramente que se termine de cerrar esta. Como para descongestionar también. Y la idea es esa, la idea es esa. Realmente que en definitiva la gente tenga la posibilidad de no venir solamente a la central. Pero bueno, siempre nuestra administración es una manta medio corta, ¿viste? Porque esperemos que con esto baje un poco la cantidad de gente que nosotros tenemos en la central. Nosotros tenemos hoy 770 turnos por día, más los espontáneos que llegan por algunas cuestiones que no son necesarios que tengan turnos. Por ejemplo, cargar una escolaridad o cargar una carga de libreta para asignación familiar, asignación universal, no hay turno. Entonces vos te presentás y hoy puede haber 200 personas afuera, puede haber 500 o puede haber 50, según cómo esté el día o cómo esté la gente. Así que nosotros tenemos una media de 1.000, 1.100 personas por día que atendemos. A veces eso se nota más, a veces se nota menos. El sistema, hoy tuvimos un día bastante complicado, ayer también, el sistema por ahí a nivel nacional se cae. Claro, sí, sí. Y eso a veces la gente, nosotros lo tratamos de explicar que no es una cuestión nuestra. Ayer, por ejemplo, todo lo que sean créditos ANSEA a nivel nacional se cayeron, todos los créditos ANSEA. No podía ser crédito. Y vos tenías 40 personas nuestras turnadas para sacar crédito y no podían hacerlo. Pero bueno, esos son los avatares de todos los días. En líneas generales tenemos toda una estructura armada, hace muchos años que estamos en la cuestión. Así que bueno, reitero, esperando que la moratoria, lo cuento esto también como noticia, nosotros estamos abriendo los 10 sábados justamente por el tema de la nueva moratoria, con turnos. Eso es importante. Entonces 3, 4, según los operadores que acepten venir el día sábado, nosotros habilitamos 3 o 4 planillas más. Entonces, por ejemplo, el día sábado vamos a tener 40 personas más que se van a poder jubilar el día sábado de 8 a 14 horas. Bueno, qué importante. No puedo no dejar de preguntarte lo que ha ocurrido, un hombre de política, con mucha militancia dentro del peronismo en sí. ¿Cómo lo tomaste a este tema del fallo de la Corte de suspender las elecciones en la provincia? Y creo que como a muchos, con mucha sorpresa, ¿no? La verdad que nosotros estábamos en un operativo en Ranchillos y terminaba la gente de Ranchillos, que les agradezco la verdad que la deferencia, nos atendieron muy bien siempre, la gente del interior nos atiende muy bien. Y bueno, 3 de la tarde terminábamos recién, y nos enteramos de eso. Pensábamos que era una cuestión así normal. La verdad que con mucha sorpresa, creo que el gobierno, ante caso la fórmula nuestra del peronismo va a reaccionar como tiene que reaccionar, creo que vamos a cumplir con lo que se tenga que cumplir, pero me parecía que los momentos no estaban para darse de esa manera. Si había un planteo mucho tiempo antes... Por lo menos 10 días antes, sí, sí, tenía la decisión tomada la Corte. Me preocupa que la Corte tome esta decisión de 5 días antes y que después, ¿qué puede esperar? Yo no creo que la Corte también se expida tan rápidamente, soy bastante negativo en ese tema. Creo que si ha llegado hasta esto, no es para que te dé mañana una solución. Pero bueno, esperemos que en algún momento la gente pueda entender que esto es una cuestión, una intervención que realmente no le sirve a nadie. Después, en las urnas uno va, gana, pierde, en la política generalmente no se empata, solo se empata en el fútbol. Después en política se gana o se pierde. Y creo que era importante que la comunidad vote. Teníamos una campaña electoral, todos teníamos un trabajo de jueces. Claro, inclusive urnas distribuidas en alta montaña, por ejemplo, para así decirlo como un ejemplo. Y eso creo que he visto ahí circulando un... Un video, sí, un video de la... Sí, pero a ver, creo que... ¿Qué significa eso? A ver, hay que explicar por qué. Y hay que explicarlo bien. A ver, cuando el que tenga un poquito de experiencia en elecciones, o si no, que hable alguien del correo, el correo cuando te manda a las urnas, te manda con los votos testigos. Cuando se dicen con los votos dentro de la urna, porque van los votos testigos. Si alguna vez alguien participó en la elección y fue fiscal o fue presidente de mesa, sabe que cuando abre la urna, ahí adentro están los votos testigos. Le contemos al televidente por qué mencionamos el video, porque el doctor Sedlin... Sí, el senador Sedlin dice, ya habíamos distribuido las urnas... Con los votos, ¿cuál? Y claro, porque los votos son testigos. Toda urna, la que va a venir al circuito número uno de la capital va a ir con votos testigos. Con votos testigos. Porque para eso toda la junta electoral le pide a cada partido que presente su voto. Esos votos testigos son los votos sellados por la junta electoral. Esos no cuentan. No cuentan, pero es el modelo de voto que después el presidente de mesa tiene que ver que realmente sea el mismo. Eso es el voto. Todas las urnas van con votos. No con los votos que ya han sufragado, sino los votos testigos. Es más, cada partido tiene la obligación de presentar hasta cierto... Para eso pone sus fiscales, su presidente... Pero además la junta electoral te exige en su cronograma que vos tenés que presentar el mazo de votos testigos, que así se llama, según la cantidad de urnas que vos tenés. Si tenés que competir en la capital, presentará por las 1.300 y pico de mesa de la capital, o sea las 1.300 urnas que hay, vos tenés que presentar un mazo de votos para que en cada urna vayan 3 o 4 votos. Entonces te imaginas vos tenés que presentar 10.000 votos sí o sí. Claro, ya lo utilizar. Esto pasa en todos lados. Creo que no se pueden tomar de eso, pero bueno, está bien. Es por ahí la jerga y lo que... De la chicana política. El folclore de la política, pero realmente es así. Alguien que conozca sabe que esto es así. Pero bueno, creemos que... Esperemos que la corte se defida. ¿Crees que se pueden realizar dentro de dos semanas las elecciones? ¿O pasarla a general? Venía escuchando justamente antes de venir para acá, por radio, uno escucha mucha radio porque viaja mucho. Entonces, el vocero de la Junta... Carlos Amaya, periodista el señor en su momento. Muy conocido, Carlito. Bueno, le explicó. Le dijo que hay cosas que hay que complementar. ¿Vos cómo haces? Si vos bajás el candidato, pensemos que se baja la candidatura y cambia la fórmula. ¿Y la fórmula cómo la inscribí? ¿La inscribí por intermedio de elecciones internas? ¿Cómo fue el proceso normal? ¿O lo hacés por intermedio de algún órgano partidario? ¿Cambia los votos? ¿No cambia los votos? Hay gente que tenía todos los votos listos. Claro, ahora un gasto doble, reimprimir de nuevo, cambiar las fechas. En un padrón de la capital donde votan 700.000 personas, 800.000 personas, generalmente cualquier partido hace 3 o 4 veces el padrón. Entonces, vos te imaginas, tiene 3 millones de votos. Y hay que buscar la imprenta para hacerlo hacer, hay que buscar... Todo un trabajo. Yo creo que todos estamos afectados por esto, más allá de que algunos festejen por esta cuestión. Todos. Bueno, vamos a festejar cosas que por ahí no sirven a la gente. Pero bueno, lo importante es que puede haber elecciones, podamos tener la posibilidad de ejercer el derecho que tenemos, se cumplen 40 años de democracia, no es una cuestión menor para aquellos que tenemos algunos años y que hemos tenido la posibilidad de votar todas las veces. Yo siempre cuento esto, mi padre falleció cuando yo era muy joven, y mi papá falleció, tenía 48 años y había votado 3 veces en su vida. 3 veces en su vida, hoy un pibe de 20 años puede votar 3 veces en su vida. De 20 años. 16 años, que ahora ya están... Porque vota los 16, puede votar los 18, que ya es obligatorio, y va a votar los 20 en una intermedia seguramente. Entonces, creo que son los valores que hay que darle en definitiva a la democracia y al sentido de poder ejercer un derecho que nos merecemos todos. Pero bueno, esperaremos un poquito más, y me imagino que cuando vengan las elecciones tenemos que dar una demostración cívica. Me preocupa que esto sea la antesada de lo que ya pasó en las elecciones anteriores. 2015, fraude, 2017 volvió a ganar el peronismo. Claro, pero la suspensión es algo histórico, porque antecedentes de otras provincias sí tenemos, pero en Tucumán en sí no. Pero yo creo que se está preparando un clima, y lo digo, y lo corro por cuenta también. Clima para que lo mismo, después que suspendamos y bajamos elecciones y ganemos siempre va a haber algo que... Va a salir el fraude. Sí, pasó en el 2019, esperemos que no pase ahora, pero soy negativo con ese tema, creo que sí, porque lo veo que las condiciones están así, y son los mismos actores, son los mismos actores del 2015, del 2019, van a ser los mismos actores del 2023. Cuando estuvieron muy cerca en la de Diputados Nacionales hace 6 meses, 8 meses, decían antes de eso, hace un año y medio, que como estuvieron cerca ya no había fraude. Ya no había fraude. Pero bueno, creo que la gente tiene que tener claro dónde estamos y esperar con tranquilidad de que, en definitiva, la Corte, que respetamos el fallo... Se expida. Se expida y podamos votar. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por tu visita. No, gracias a ustedes por el tiempo.